La de Moisés es muy corta porque la redacción del Antiguo Testamento es brevísima, pero es fundamental. Fíjense qué cosa más curiosa. Moisés, que es un viejo, pero esto tiene importancia. Ahora verán qué pregunta hace el viejo. Los viejos hacen siempre preguntas. Los viejos que son viejos, no significa que seamos nosotros. Los viejos que son viejos, los viejos que no tienen niños en su paisaje interior, hacen preguntas cada vez más concretas y más positivas. Crecer en la vida hacia la vejez es estrechar los paisajes cada vez más y concretarse en cosas muy típicas y muy densas en momentos dados. En cambio Moisés, que era un viejo, pero que había sido un hombre grande, aún siendo político, lo cual no suele ir junto, había sido un hombre muy grande, ya viejo, un día le dice a Dios, fíjense qué cosa más curiosa, Señor, quiero verte la cara. Esto no es nada concreto, ni nada apretado de paisajes. Es infinito, es el hombre que partiendo de un punto de su vida, insisto que los viejos cada vez miran hacia puntos concretos, normalmente bajos de la vida, corrientes, es el caso de Moisés, es este hombre que en un momento ya alto de su vida, en su vejez, está haciendo esto. Esto es una abertura hacia el infinito, este es el infinito. Y dice Moisés, quiero ver esto, quiero ver esto. Yo veo montañas y ríos, veo a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos, los veo, pero no me basta. Quiero ver el infinito. Señor, te quiero ver la cara. Interpretemos bien esta teofanía, porque nos va a llevar durante todo el año, esto va a varer, es la falsilla que aconsejo que utilicen en la segunda parte de lo de hoy y en todo lo que viene después en el año nuevo. Quiero ver la cara de Dios. Digamos que Moisés está diciendo una apetencia que todos debamos dentro y que es que si yo en la vida he tenido momentos lúcidos, he guiado al pueblo desde Egipto de la esclavitud a la libertad, de la tierra de promisión, he hecho un pueblo nuevo, le he llevado al monoteísmo, etc. He hecho algunas cosas en la vida. Todas las cosas que he hecho en la vida me empujan hacia este momento. Un momento en que digo, muy bien, he hecho muchas cosas, o pocas que más da, es igual. Llevo corrido 60 años de mi vida y tengo mi vida ya más bien pasada que futura. Y en ese momento se destapa dentro del hombre un deseo y dice, bueno, más pasado que futuro, no, porque a partir de ahora yo lo que quiero ver es el infinito, que es el futuro infinito. Es decir, no, no es que tengo más vida pasada que vida futura, tengo mucho más futuro que pasado. Esto es entender lo fundamental. Los viejos están viejos cuando creen que tienen menos futuro que pasado. Este es un viejo. El joven es siempre joven o el viejo es siempre joven porque entiende que siempre tiene más futuro que pasado. El niño tiene más futuro que pasado. El de 30 años también, el de 40 normalmente también, el de 50 ya no tanto y cada vez más a menos. Bueno, pues, una forma de decir esto, el éxodo, noten que el éxodo, la redacción puede ser del siglo VIII a.C., pero el éxodo en sí, pues, desde el siglo XV a.C. Si hay que situarlo por ahí, esta expresión es casi un milagro, que el hombre de hace 3.500 años supiera esta verdad, por lo menos intuidamente o intuitivamente supiera esta verdad. Cuando uno ha terminado la misión de su vida como Moisés, que había encanecido y sus ojos veían mal, y además tenía otro defecto que aquí no dice, pero que lo sabe todo el Antiguo Testamento, es que era tartamudo, decir que Moisés era un caudillo, pero muy poco dotado del pobre, por lo menos en la vejez, tartamudo, por eso ahora nacía de intérprete, intérprete no porque era de otra lengua, sino porque había que interpretar lo que el otro decía, cuando envejeció además, pues envejeció de tal manera que veía mal y se movía mal. Bueno, pues en este momento, en que la vejez se acerca y el hombre siente que el futuro es corto y que los sentidos cada vez se encierran más hacia lo concreto, este hombre entiende que todo esto sucede para que dentro se abre la ventana que da a Levante y da a la luz del amanecer, es decir, a la juventud y a la infancia. Y dice, ahora que termino la vida y que puedo enumerar mis proezas una detrás de otra, Señor, yo quiero verte la cara. Es la definición del hombre. Este es un hombre. Aquel que va diciendo, pues ya he cumplido, yo me puedo retirar, ya, y acorta el programa y el panorama, este es un viejo. Este no tiene teofanía. Claro que Dios a todos se manifiesta, por lo menos al final, pero estamos hablando del hombre en la tierra y de la misión que el hombre tiene en la tierra. Abrir ventanas, a Levante para que el sol nos entre, jubiloso y alegre, como el de este día. Bueno, pues Moisés dice, te quiero ver la cara. Fíjense que ahora vendrá un problema teológico. Pues Moisés, al decir esto, hacía una cosa muy buena, está diciendo que cuando un hombre ha terminado, cuando uno se jubila, ¿para qué le pagan? Pues para que vea la cara de Dios. No lo digan mucho, pues si se enteran de que es para eso, no pagan ya a los jubilados, está claro. Pero sí, sí, es para eso. Para que el hombre, una vez que ya ha cumplido y que los sentidos se van cerrando a las cosas de esta vida, esto es una vocación, una llamada, se van cerrando, ¿para qué? Para que por dentro se abran, se abran las ventanas de verdad, hacia lo cual apuntaban las ventanas de fuera que ahora se están cerrando a los 80 años. Se cierran para abrir las de dentro y uno va caminando por dentro ya. Viene pues el problema. Muy bien, Moisés, después de jubilado, dice, ahora me voy a dedicar a mirar a Dios. Qué bien, es un niño, pero se equivoca teológicamente. ¿Y cómo va a mirar a Dios? ¿O es que no lo lleva adentro? Entonces, si lo lleva adentro, Dios no se le puede manifestar si lo lleva adentro. Bien, pues dejemos ahí pendiente la especulación teológica y verán lo que sucede. Dios le contesta. Está claro que estas teofanías son experiencias de Dios. No es que Dios se presenta ahí rodeado de angelitos y trompetas y le dice, Moisés, siéntate que te voy a hablar. No, es un sentimiento que crece por dentro que los hombres deberíamos tener. Crece por dentro, soñando, ensoñando, ¿qué más da? Siente una voz que le dice, Moisés, no puedes ver la cara de Dios. No se puede ver. Pero Moisés, ven el niño otra vez, insiste. El viejo ya, como ha quedado humillado, pues ya te arreglarás. El niño, al día siguiente, dice, señor, que te quiero ver la cara. Insiste, Moisés. Y Dios dice, que no, que no puede ser, hombre. Moisés, que se desanimaba, o sea, que no se la veré. Y por tercera vez, la tercera va la vencida, pero esto es verdad, ya saben que en hebreo el tercero es el superlativo, santo, 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 es igual a santísimo, claro. Pero pues por tercera vez, superlativamente, Moisés dice, señor, que estoy viejo y te quiero ver la cara. Y Dios le contesta, Moisés, un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. O sea, que Moisés se está diciendo a sí mismo, claro, Dios no se me muestra, porque si se me mostrara, me aniquilaría. Él mismo lo piensa. Y nosotros que también lo pensamos. Un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. El que ve a Dios, queda electrocutado por Dios. Claro, quizás es lo que pasa en la muerte, si se quiere. Lo que pasa es que la electrocución nos lleva a la resurrección total. Pero dejémoslo ahí. Un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. Pero Moisés insiste tanto que al final Dios dice, mira, iré a verte, me verás, pero has de hacer lo que yo te diga. Fijémonos bien ahora que va para todos nosotros. Insisto que esta es una falsilla para todo el curso. No solo es posible la teofanía. Todos lo hemos visto a Dios. Muchos no sabemos que la hemos visto, pero la hemos visto. Y la seguiremos viendo cada vez más. Pero sin embargo, es verdad que esta ilusión que crece en la medida en que el hombre crece y no al revés, es decir, si en mí, cuando crezco, crece el niño, crece la ilusión. Y la ilusión cada vez total. Primero la ilusión era una carrera o una niña o un dinero. Ahora la ilusión es el infinito, la cara de Dios. Lo cual es una buena madurez o una buena infancia, que es lo mismo. Pero al mismo tiempo siento y digo, pero es que si Dios se me aparece, me destruye, porque yo, ¿cómo puedo yo soportar la maravilla de Dios? Dios le dice a Moisés, pues prepárate, iré a verte. Y digo que vale para todos nosotros. Pero, yo te avisaré y cuando te avise, te esconde rápidamente en la rendija de la piedra. Él vivía en la montaña, pues una hendidura, te metes ahí. No sea que, fíjate qué sentimiento tiene Moisés, no sea que yo pase y te chamusque todo. Te podría quemar. Lo de quemar es muy bueno porque las teofanías del fuego son típicas. El mismo Moisés empezó viendo a Dios en una zarza ardiendo. Te podría quemar. ¿Y eso qué significa? Uy, ¿qué significa? Que la experiencia de Dios es fundamental pero que si no tienes preparado tu ser para Dios, te puede aniquilar. Es decir, puede ser contraproducente. Esto tiene mucha importancia para todos aquellos que ven a Dios constantemente y saben que le ven y hablan en su nombre sin verle. Cuidado que te puedes engañar, Moisés. Yo te avisaré y cuando te avise te has de esconder en el silencio del niño cuando venga la Navidad Dios aparecerá. ¿Verdad que sí? Le habían dicho a María el ángel Dios nacerá de ti y María que podía pensar pues hijo pues nacerá un guerrero de 400 kilos. Así y ¿cómo llegó? Escondido en la carne corta y tierna de un niño. Cuidado con las teofanías. Todo el mundo habla de Dios pero no es el Dios nuestro ese de quien nos hablan. No es el Dios de los niños ni el Dios verdadero. Así que un día Dios le dice a Moisés iré a verte. Claro y Moisés que oye la voz de Dios rápidamente se va a la hendidura de la roca para salvar su vida. Esto tiene importancia es decir que si Dios viene come la vida de uno hay que salvar la vida contra Dios. Ahora verás se coloca en el agujero y siente los pasos de Dios muy importante muy importante. Las teofanías siempre tienen prehistoria es decir cuando Dios llega se le oyen los pasos antes esto lo veremos durante el curso muchas veces. Ya Isaías decía preparate en la montaña y en el valle los caminos para Dios que viene. Ya María cuando el ángel le anuncia el imposible misterio de la encarnación se queda perpleja pero oye pasos lejos dice es él como era niña intuyó y aceptó era un hombre una persona en contacto con Dios primero cuando Dios viene siempre se oyen sus pasos esto tiene importancia nosotros hemos visto a Dios pero sobre todo hemos oído pasos y nos vayamos por la vida como tontos como viejos no has tenido días que recuerdas con emoción en tu infancia son los pasos de Dios que venía y sigue viniendo por tu vida no tuviste días gloriosos en tu juventud imborrables que han quedado marcados en tu ser para siempre son pasos de Dios cuando llegaron tus primeros hijos en tu casa no sentiste la casa llena de angelitos eran pasos de Dios cuando has tenido un proyecto de ayudar a tu hermano de quitar una lágrima de una persona son pasos de Dios no vayas haciendo tonterías Dios no aparece así sin más primero se oyen sus pasos y Moisés se repliega todo he aquí la hendidura hay que poner todo el ser de rodillas cuando oyes pasos hoy por ejemplo el mundo está lleno de pasos de Dios suenan por todas partes y casi nadie los oye curiosamente los pasos de Dios que suenan por todas partes son interpretados como signos de catástrofe y de fin del mundo buen oído que tienen los hombres buen oído que tienen los hombres está lleno de ruidos de Dios el mundo y de pasos de Dios y nos quedará tiempo para verle como Moisés pero hay que replegarse y en vez de estar por ahí disperso jugando a ver como aparece yo le veo yo no, no replegarse poner el ser de rodillas en la hendidura de la roca siguen los pasos y cuando Dios se acerca hasta el lado como dice con los ojos de un niñato abiertos viene Dios el pillo le pone la mano sobre los ojos dice Éxodo 33 y pasa y cuando Dios acabó de pasar quitó la mano de los ojos de Moisés y Dios le vio la espalda y le vio que se iba eso es lo mejor y Moisés vio a Dios que se iba este adjetivo este participio es importantísimo a Dios le sentimos los pasos cuando llega y le sentimos los pasos que se van que se alejan cuando ha pasado es decir Dios es la historia del hombre esta es la teofanía elemental a esto vamos pero claro si Dios no hay paso si Dios no es paso ni previo que Dios va viniendo ni post lúdico que Dios se va después de la entrevista que nos ha tapado los ojos está diciendo Moisés fíjense que anatomía de la teofanía que maravilla el que quiere ver a Dios parado dentro de sí jamás le ve porque Dios le tapa los ojos el que ve a Dios de verdad es el que le siente venir y le ve irse la historia está claro entonces que aquel hombre que no sabe de Dios puede tener la tendencia a entender que Dios es un ser parado que me está aquí delante y yo le veo cosa que no sucede nunca o a condenar la historia humana y decir bueno pues Dios se me aparecerá cuando aparezca no Dios aparece en la historia del hombre Dios que viene y Dios que se va esta es la historia y Dios viene por todos los caminos de nuestra historia y Dios se va por todos los caminos de nuestra historia luego si tenemos los ojos abiertos ante lo que sucede escuchamos los pasos de Dios que viene y si tenemos los ojos de Dios de nosotros abiertos hacia Dios que es el futuro que abre futuro estamos viendo a Dios que está entre nosotros primera teofanía elemental y fundamental la historia de la creación y la historia del hombre es el paso de Dios Dios que pasa y esto es lo que recoge el Nuevo Testamento pero antes corroboro lo que acabo de decir con la visión de Elías otra idea que todavía no se acerca más al Nuevo Testamento recuerden de todo lo que he dicho la idea fundamental Dios es el paso de la historia lo que está pasando a la humanidad lo que le ha pasado y lo que le pasará es Dios que pasa yo Dios fijo dentro de mí o delante de mí no le puedo ver le estoy descubriendo los pasos en la historia del hombre y en el futuro del hombre eso es fundamental entenderlo Dios es nuestra historia la historia del hombre es el paso de Dios por nuestra vida luego en nuestra vida Dios es el tiempo es la historia y por eso cuando Dios llega a la historia inaugura un tiempo nuevo y por esto no sabemos casi por qué la historia del cristianismo empieza cuando Dios aparece entre el hombre el día de Navidad perdiendo la historia del hombre